... Pues nosotros somos Karma, somos la mayoría de nosotros de aquí de Villarreal... ...y Miguel que es de Burriana y Chimo que es de Onda... ...el resto de componentes de aquí. Pues porque es una especie de justicia universal... ...y piensas que si vas haciendo las cosas bien al final te lo tiene que devolver la vida... ...es algo bonito y el nombre es claro y conciso y nos gustó. Pues yo creo que era un par de años y todos teníamos otras bandas... ...que por circunstancias pues a lo mejor no funcionaban muy bien o no nos acaban de llenar... ...y las inquietudes pues te llevan aquí. Recuerdo que pues en la anterior banda no tenía teclado y en esa banda pues entró Juan... ...y digo pues vamos a cambiar un poco el estilo, le metimos un poco más de electrónica... ...y hacemos una especie de electro-rock así, electro-rock se podía definir. Pues es un placer, de hecho en el grupo Juan y yo somos los dos socios del Villarreal... ...y cuando acabe el concierto pues me quedaré un poco a ver a Viridian y después entraré a ver el partido... ...entonces pues es un gran placer, desde luego muy agradecidos al Villarreal Club de Fútbol. Pues sí, porque hoy en día el tema cultural en general está muy mal y hay mucha cultura... ...pero digamos muy repetitiva, son todo versiones, es un poco música de fondo... ...y entonces los que aún practicamos este deporte de riesgo que es crear música propia... ...pues no tenemos voz, entonces pues esto está muy bien porque te da voz. Pues supondría una gran alegría porque de hecho pues creo que no hemos tocado jamás... ...un festival de esas características y es cercano y vamos, muchísima ilusión.